Oh yeah, oh yeah, come on down now, alright yeah Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Hoy cumples cuarenta y dos, cuarenta y dos que no es mucho Cada día más bonito, está repleta de amor Una vez más te llevo, otro nuevo aniversario Cúmplelos con ilusión, la vida es como un rosario Cumple años feliz, cumple años con alegría Cumple muchos, muchos más Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah Y siéntete fuerte ante todo, cree en ti, sigue venciendo No pierdas nunca la ilusión, te comienza un nuevo corazón Hoy cumples cuarenta y dos, la vida te está mimando Cree en ello por favor, el futuro está esperando Y siéntete fuerte ante todo, cree en ti, sigue venciendo Cumple años feliz, cumple años con alegría Cumple años con alegría, cumple años con alegría Hoy cumples cuarenta y dos, la vida está mimando, cree en ello por favor, el futuro está esperando. Cumple años feliz, cúmplelos con alegría, cumple, cumple muchos más, llénalos de fantasía y hoy cumples cuarenta y dos, cumple cuarenta y dos. Cumple años feliz, cúmplelos con alegría, cumple cuarenta y dos, cumple cuarenta y dos.